Pero necesitamos la mayoría en el Congreso. La idea del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de gobernar y hacerlo a su ritmo desde el Congreso se cumplió. El Partido Verde de Centro-Derecha cedió a cinco de sus 16 diputados para que el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, tenga mayoría y carta abierta para aprobar leyes sin obstáculos y empezar su gobierno arrasando. Nosotros venimos aquí a cambiar las cosas, así lo dijimos, así lo anunciamos. El Congreso estaría compuesto por 252 legisladores del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, 81 del Partido Acción Nacional, PAN y 45 del Revolucionario Institucional, PRI. Esta aplastante mayoría no se tenía desde 1991, por lo que ya se ganó algunas críticas de personas que incluso lo apoyaron en campaña, como las de la académica Denise Dresser, que escribió en Twitter que con esta maniobra se pierde credibilidad. Sí creo que hay el riesgo de retroceder un poco en lo que habíamos avanzado en cuanto a división de poderes. Morena manejará la agenda legislativa y le urge aprobar 12 temas entre ellos, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, que ningún funcionario gane más que el presidente, eliminar el Estado Mayor presidencial y revertir la reforma educativa. El PAN y PRI ya intentan frenar que Morena no se coma todo el pastel. No queremos que haya alguien que esté avasallando y con términos también adicionales de representación.